Los conflictos sociales pueden causar la pérdida de muchas vidas humanas, sin embargo, estos se originan por la desigualdad, la crisis económica y la ausencia del Estado. En la región La Libertad y según el reporte de la Defensoría del Pueblo, al mes de abril se han detectado cuatro. Son conflictos dos socioambientales y uno laboral que tiene que ver con la ramada en Sánchez Carreón, que está siguiendo un proceso de diálogo, al igual que en Pataz. Y en Quirubilca, recordemos que hay uno que es un conflicto laboral, donde tenemos entendido que Indecopi ya ha emitido algún pronunciamiento respecto al pedido de los trabajadores. En abril de este año, un nuevo conflicto en la Sierra Liberteña pone en vilo a las autoridades. Y es que el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Agricultura del Cerro Urpillao y el Frente de Defensa del Medio Ambiente demandan el retiro del proyecto, Epozullay, por el impacto que generaría en el agua que consume la población de Otusco. Es importante que el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales que se ha creado en la región La Libertad, se pueda reunir para poder advertir qué acciones se puedan tomar a fin de evitar que hayan enfrentamientos o tomas de carreteras o manifestaciones que afecten a la libertad de tránsito de la propiedad de las personas en la zona de la Sierra de la Libertad. Es importante que el Estado ponga énfasis en prevenirlos al poner atención en las masas que se inician con pequeñas protestas a fin de evitar muertes.